Este es Ron Wyatt y el Arca de la Alianza. Yo había tenido una experiencia poco común. El Señor me había ayudado a encontrar los restos del Arca de Noé. Él me ayudó a encontrar los restos de las partes de los carros de Egipto y las piezas de a caballo y los utensilios de la gente en el Mar Rojo, en el Golfo de Ácaba. Y yo había ido a Oriente Medio con mis hijos y nos habíamos entrenado en buceo, buceo con escafandra e íbamos a conseguir algunas de las partes de los carros. En mi descuido, el sol me quemó hasta el punto que mis piernas y mis pies se hincharon y todo esto. Y no pude usar mi equipo de buceo. Yo estaba en Jerusalén cojeando y sintiéndome muy, muy adolorido, esperando que llegara la fecha de mi económico boleto de avión para que pudiéramos volar a casa. No teníamos el dinero para cambiar el boleto. Y durante este tiempo, yo estaba cojeando un poco alrededor de la ciudad. Un día conocí al arqueólogo que estaba a cargo de la zona de Jerusalén allí y no tengo idea de por qué debería estar hablando conmigo. Yo no lucía muy presentable y nos estábamos quedando a dormir vestidos en un albergue juvenil y estoy seguro de que no olía muy bien. Tal vez tuve la suerte de que él se encontraba contra el viento o algo así. Nos enfrascamos en una conversación y le conté lo del arca de Noé y le expliqué cómo se construyeron las pirámides y eso pareció llamar su atención. Así que dijo, he estado haciendo algo de investigación a lo largo de este acantilado aquí. ¿Te importa venir conmigo y darle una mirada y ver qué te parece? Así que me encontré caminando y estas eran ruinas romanas y restos. Y de pronto mi mano izquierda señaló un mugriento agujero en la roca donde había basura, dos gatos muertos, digamos cosas desagradables. Y mi boca dijo, esa es la gruta de Jeremías y el arca de la alianza está ahí. Este hombre dijo, eso es maravilloso. Dijo, le dejaremos excavar ahí y le proporcionaremos un lugar para quedarse. Su comida, su lavandería. Puedo entender por qué dijo lavandería. Ron Wyatt trabajó durante muchos años en la excavación del arca del pacto. Llevó a cabo su trabajo bajo un permiso expedido por la Autoridad de Antigüedades de Israel. Pero el permiso no se hizo público debido a la naturaleza y la sensibilidad de la obra. Algunos críticos han dicho que ni siquiera trabajó en los torrenos de la zona de la tumba del jardín, pero como usted puede ver aquí, su presencia estaba bien establecida. A veces habría mucha gente ayudando con la excavación sobre el suelo y por debajo. Reconocemos que el libro de los Macabeus en los Apócrifos no es un libro inspirado, pero puede tener alguna información histórica que podemos recoger. Aquí dice, Ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos. Segunda de Macabeus 2 del 5 al 8 Gracias por ver el video.